¿Qué es la UNICEF? Sí, hoy este año es el aniversario no de UNICEF, más bien de la Convención sobre los Derechos del Niño, que los estados firmaron en 1989. Entonces este año en esta cena realmente conmemoramos este aniversario mirando lo que pasó en esos 30 años en que el mundo cambió mucho, cómo mejoraron los derechos de los niños y qué falta, cuáles son los desafíos. Esto a nivel global y obviamente nosotros aquí en la Argentina. Y el balance es un balance y también es un momento para volver a renovar el compromiso. Entonces la Convención es un instrumento fantástico porque nos da realmente la posibilidad de trabajar, instar a los gobiernos que hagan su parte y también convoca a toda la sociedad, a cada quien desde su lugar. Entonces hoy en particular esto que queremos hacer, volver a renovar nuestro compromiso para la protección de los derechos de niños y niñas y adolescentes y convocar a los otros actores de la sociedad que aquí estarán, el sector privado, los influencers, los periodistas, cada quien con su rol. Gracias. 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 Gracias.